Emilia Pardo Bazán, la escritura palpitante. Con 15 años, la que llegaría a ser una novelista fundamental en la literatura española, publicó Las aficiones peligrosas, una novela en la que reclamaba para las jóvenes el derecho a desarrollar sus capacidades, a ejercerlas profesionalmente y a la independencia económica, mientras advertía del impacto nocivo que podían producir en sus mentes las novelas, género que consideraba frívolo y menor. Sin embargo, al descubrir el realismo y el naturalismo, desechó sus prejuicios juveniles y escribió la primera novela realista española. Doña Emilia Pardo Bazán fue la única hija de un matrimonio que le inculcó la idea de que una mujer tenía las mismas cualidades, pasiones y miserias que un hombre. De los seis a los nueve años, estuvo matriculada en un selecto colegio francés de Madrid. Más tarde, aprendería alemán para leer a los filósofos e inglés para disfrutar de Shakespeare. Y aunque, a partir de los doce años, la formación que recibió fue en su casa, contó con excelentes instructores que alentaron su curiosidad y su afán de saber. Cuando se casó con José Quiroga, ella tenía 16 años, él 19. José era estudiante de Derecho y Emilia le ayudaba en sus trabajos e incluso ocasionalmente los redactó ella misma. Parecía ser un matrimonio entre iguales, pero pronto surgieron diferencias. Se señala como desencadenante la polémica que provocó la publicación de La cuestión palpitante en 1883. El libro trataba sobre las nuevas corrientes literarias y que una mujer se atreviera a ejercer la crítica hizo que el debate que ya existía sobre el asunto se convirtiera en ataques furibundos contra ella. Al separarse, Quiroga se portó generosamente, pues teniendo todos los derechos según las leyes de entonces, otorgó a su mujer un poder absoluto sobre sus bienes. Gracias a ello, Pardo Bazán consiguió vivir independiente, hacerse un hueco en la sociedad intelectual y editar, con la herencia paterna, una revista, nuevo teatro crítico, donde se publicaron numerosos artículos dedicados a la emancipación de las mujeres y el rescate de la escritora protofeminista del XVII, María de Zayas. No lo tuvo fácil. Aunque la nombraron catedrática de lenguas neolatinas, la oposición de sus colegas fue feroz. Tampoco la admitieron en la academia, aunque el Ateneo la nombró presidenta de la sección de literatura. Todo un escándalo para la época y todo un honor para el Ateneo. Fue el primer espacio público donde las mujeres tuvieron cabida, pues tras ella muchas de sus contemporáneas solicitaron ser admitidas. Pero no fue el Ateneo donde únicamente doña Emilia dictó sus conferencias. Fue la primera mujer en hablar en público en la Sorbona y en francés. Doña Emilia Pardo Bazán escribió crítica literaria, ensayos, biografías, artículos y ficción. Contrariamente a la visión idílica de los románticos del medio rural, ella conoció de cerca la brutal realidad de esos seres desprotegidos. Y así la contó. Otros temas recurrentes son el de la infancia desvalida y la violencia de género. Su abuela materna fue asesinada por su segundo marido. Se explica, pues, su insistencia en el tema del maltrato. Pero sobre todo, escribió sobre mujeres valientes y desafiantes al orden patriarcal. Y fue, tan valiente como ellas, en hacerle frente. Maravillosas. De Ana Rosetti y Jesús Gabán.